El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, evitó hablar sobre su futuro político, pese a que analistas creen que podría cortar su mandato con miras a ser candidato de las presidenciales francesas de 2012. Un periodista le preguntó durante la rueda de prensa en Washington si se puede esperar que haya otro presidente del FMI para las reuniones de otoño. La primera parte de la pregunta sobre el futuro de la institución es cerca de lo que ha sido dicho anteriormente. Strauss-Kahn evadió la respuesta y dijo que esa cuestión era irrelevante. Luego cambió de tema. Durante la reunión, Strauss-Kahn advirtió que la recuperación económica no está generando suficientes empleos. Por otra parte, aseguró que su institución estará más abierta que antes a considerar la distribución de los ingresos y las desigualdades sociales. Gracias. 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 Gracias.